Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis juguetes de Transformers y ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura que yo he estado anhelando conseguirla desde hace mucho tiempo esta figura es precisamente del crossover como yo ya dije de Back to the Future, o sea Volver al Futuro como se le conoce a esta película acá en Hispanoamérica y Transformers y esta figura es precisamente del crossover entre la franquicia de entretenimiento de Hasbro y la franquicia cinematográfica de Universal Pictures y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a Transformers Back to the Future Gigawatt o en otras palabras el DeLorean de MC12, bueno acá pueden verlo, bueno como yo ya les dije este Transformers se llama Gigawatt es precisamente el DeLorean de la serie Back to the Future en versión Transformers porque como sabemos es parte del crossover entre Volver al Futuro y Transformers como todos sabemos existe también aparte de esta figura también existen cómics que son de Volver al Futuro en conjunto con Transformers y bueno, bueno acá pueden verlo, podemos ver que como yo ya les dije este es el DeLorean de MC12 que aparece en las tres películas de Volver al Futuro 1, 2 y 3 podemos ver que el diseño es muy similar al original y bueno, podemos ver que el color que predomina en el coche es el color plateado porque como sabemos en la vida real es de acero inoxidable bueno, podemos ver que están simulados también los retrovisores, los limpiaparabrisas el toma de aire, bueno podemos ver la parrilla y sus faros, bueno lamentablemente no está el logotipo de la marca de Lorean porque como sabemos Hasbro no posee la licencia de esa marca y bueno, podemos ver que está simulado también el parachoques en color negro, bueno podemos ver ahí los cables que tiene los cables y los diferentes dispositivos que tiene en la película bueno, podemos ver que las llantas son en color plateado, los neumáticos son en color negro, son de plástico duro bueno y acá podemos ver los dispositivos que cuenta esta figura como ustedes pueden apreciar los dispositivos que cuenta en Volver al Futuro y bueno, aquí están los profulsores bueno, podemos ver que se ven parcialmente las luces de freno en color rojo bueno, podemos ver ahí que la matrícula o la patente como quieran decir, les dice California Out A Time como la misma matrícula, la misma patente que posee la película bueno, y acá podemos ver el gancho que tiene en Volver al Futuro 1 de cuando el Doc Emmet Brown del año 1955 le ayuda a Marty McFly le ayuda a Marty McFly a regresar a su año que es cuando el gancho se conecta con el cable obviamente cuando ocurre la tormenta a la torre del reloj precisamente en Volver al Futuro 1 bueno, ahí podemos ver un hoyo conector y ahí podemos ver una barra conectora y ahí puede conectarse y bueno, y ahí simula esa escena en la que que como ya dije, de cuando Marty en Volver al Futuro 1 regresa a 1985 vamos a sacársela y bueno y aquí podemos ver el reactor Mr. Fusion que aparece precisamente a partir de la película 2 de cuando en el año 1015 el Doc Emmet Brown le reemplaza el depósito de plutonio por este reactor que usa basura como combustible precisamente bueno, y ahí se lo pone precisamente viene del año 1015 y ahora, bueno y además se le puede bajar las ruedas para volar tal como lo hace tal como lo hace en la en la primera en la segunda película y ahí puede volar y todo bueno, se lo vamos le vamos a retirar su su Mr. Fusion y acá podemos ver el cañón de esta figura como ustedes pueden apreciar y bueno ahora sin más que decir vamos a comenzar con la transformación bueno, vamos primero a abrir las puertas de ala de gaviota que tiene este vehículo ahora a continuación vamos a abrir estos paneles vamos a vamos a bajar toda esta sección que se supone que van a ser sus piernas sus piernas eso quería decir bueno, vamos a a continuación sacar cuidadosamente vamos a sacar cuidadosamente estas piezas que bueno, son muy difíciles de sacar desafortunadamente ahí sí ahí saqué una y ahí saqué la otra bueno, vamos a bueno, vamos a vamos a vamos a cerrar esos paneles ahora vamos a esto a continuación darlo vuelta lo vamos a separar y para que se conviertan en sus piernas como yo ya dije ahora estos paneles pequeños de acá los vamos a los vamos a mover ahora a continuación vamos a sacar estas piezas que son sus brazos vamos a sacar sus manos bueno ahora a continuación bueno vamos ahora vamos ahora a bajar sus vamos a alinear sus ruedas bueno ahora a continuación vamos a desprender la parte frontal del coche vamos a hacer un poco de espacio ahora a continuación vamos a ahora a continuación vamos a abrir esta abrir esta pieza que como todos sabemos es el abrir esta pieza luego vamos a descubrir que es vamos a subir un poco más en la toma ahí se puede ver la cara de gigawatt bueno con mucho cuidado para no para que no se rompa ahora sí ahora me resultó esta pieza es una réplica del condensador de flujos que tiene en pacto de future el vehículo vamos a alinear acá vamos a hacer unos ajustes acá bueno vamos a hacer unas últimas unos últimos ajustes y bueno y ahí tenemos mis queridos amigos y suscriptores a gigawatt de transformers y volver al futuro absolutamente transformado en su modo robot bueno como todos sabemos por qué esta figura se llama gigawatt bueno porque como sabemos en volver al futuro uno antes de que marty viaje en el tiempo se llama gigawatt porque dice dice el doctor emet brown en la presentación de la máquina al tiempo que necesita una reacción nuclear para generar una potencia de 1.21 gigawatts y bueno y cuando le muestra la grabación marty en su visita en 1955 al doc de ese año se sorprende el doc de ese año cuando cuando al escuchar 1.21 gigawatts que que se sorprende y no sabe cómo se puede cómo puede generar tanta energía y le dice además que el plutonio es muy difícil de comprar y bueno y por esa misma razón cuando doc brown viaja al 2015 cuando doc brown viaja al 2015 se reemplaza el depósito plutonio como yo ya dije por el reactor el reactor que funciona con desechos llamado mister fusion y bueno bueno y aquí pueden ver a esta figura bueno vamos vamos a continuación a hacerle un acercamiento a su cara ahí pueden verla bueno y ahí podemos ver que debajo de debajo del condensador de flujo ahí pueden ver todas las fechas en las que está ambientada en las que están ambientadas las películas de volver al futuro podemos ver que dice octubre 26 de octubre del año 1985 a las 9 de la mañana octubre 21 del año 2015 a las 7 28 de la mañana en esta fecha se declaró día de volver al futuro y en noviembre 12 de 1955 a las 6 38 de la mañana bueno no estoy seguro y bueno y en cuanto a la articulación de esta figura bueno podemos ver que bueno tiene articulación completa en la cabeza pero no gira completamente porque le estorba esta esta sección bueno podemos ver que también tiene articulación completa en los en los brazos precisamente bueno pueden girar también hacia los lados bueno los antebrazos también tienen articulación completa bueno podemos ver que también tienen articulación en el codo como ustedes pueden apreciar bueno la cintura también tiene articulación bueno podemos ver que hacia los lados las piernas también tienen articulación hacia atrás hacia adelante bueno no nos giran en círculo las piernas porque la sección de acá la estorba bueno podemos ver que bueno podemos ver que bueno no tiene articulación en la rodilla porque la rodilla es completamente fija muy muy bonita esta figura bueno ahora a continuación le vamos a poner sus armas antes de ponerle el cañón antes de ponerle el cañón a esta a este gigawatt le vamos le vamos a instalar el mister fusion detrás de él bueno bueno y ahora le vamos ahora a continuación le vamos a poner su gancho de la primera película bueno y ahí queda y ahí queda su modo robot completo y bueno finalmente para recomendarlo bueno se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de volver al futuro y a los fanáticos de transformers también se los recomiendo 100% y bueno esta figura la compré con caja con empaque incluido en una juguetería especializada me costó algo así como 39.990 creo que me costó o 35.000 no me acuerdo pero me costó más o menos eso y además bueno quiero decirles que si veo acá en Chile a los otros crossovers a las otras figuras de los crossovers de transformers como Ghostbusters o Jurassic Park o el nuevo que es de Drácula los voy a comprar los voy a conseguir algún día y bueno y además espero que lleguen acá a Chile más pronto que tarde y bueno y con esto cierro este video review recuerden por favor al ver esto comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y otra cosa más antes de cerrar este video quiero decirles que próximamente voy a conseguir conseguirme figuras de estudio series y de las y de las series de World for Cybertron o sea la serie Siege Air Rise y Kingdom y ahora sí con esto cierro este video adiós camifuera chao